Hola, hola. Es un gran placer, un gran gusto estar nuevamente acá con ustedes. Mi nombre es Karen Vega, para aquellos que aún no me conocen. Y tengo el gusto de haber fundado y de dirigir el International Coaching Group, que es la única escuela de coaching, de entrenamiento en coaching en el mundo de habla hispana, que profundiza en el tema del entendimiento del ser humano para lograr resultados. Y de una u otra forma, lo que todos los seres humanos buscan es resultados, resultados tangibles y concretos en sus vidas. ¿De acuerdo? Entonces, para eso estoy acá, para compartir contigo temas de utilidad en tu vida ahora mismo. Entonces, pues, mil gracias por estar acá y ojalá aproveches toda esta información, ojalá la absorbas, la tomes en tu vida, reflexiones sobre ello, te des el espacio de ver por ti mismo, por ti misma, esto en juego, en tu vida. ¿De acuerdo? Y uno, primero, antes de que siga hablando, me encantaría saber, primero, que están acá, para que me puedan saludar. Y segundo, me encantaría que me cuenten si me están escuchando bien. Sería importantísimo que me cuenten si me están escuchando para saber que todo está, que todo está en orden. Hola, Tatiana Castro, ya empezaron a saludarme. Qué maravilla es la Tatiana, gusto saludarte. Qué bueno que estés acá. Bueno, cuéntame, o cuéntenme todos los que vayan llegando. Primero, salúdenme, déjenme saber de, desde dónde nos están siguiendo, desde dónde, desde dónde nos están siguiendo, dónde, es decir, qué país y qué ciudad están, y déjenme saber que me están escuchando. Sería ideal. Hola, César Martínez también, qué gusto saludarte. Qué bueno que estés acá también. Perfecto, César, mil gracias. Esa me dice que todo está bien y en orden. Hace poco veía, o alguien me mandaba una frase que decía, eres más grande que aquello que te genera ansiedad. Y yo decía, es bien interesante, porque todos los seres humanos, de una u otra forma, enfrentamos retos. Esa es una realidad de la vida. Como siempre lo he dicho, el nombre del juego de la vida no es qué tengo que hacer para que a mí nunca me pasen retos, para que el juego de la vida no se trata de, dime cuál es la fórmula para que a mí todo me salga como yo quiero. Y desafortunadamente muchos hemos creído que eventualmente vamos a encontrar la fórmula mágica para tener la vida de nuestros sueños. Y el malentendido es, dime qué tengo que hacer para que todo me salga exactamente a mi gusto. Ahora, qué tan realista es eso? Qué tan realista es creer que nosotros no vamos a tener retos, qué tan realista es creer que nosotros no nos vamos a enfermar, que a algún ser querido algo le va a pasar, que la economía en nuestro país va a sufrir, que va a haber un cambio político que nos va a afectar. Qué tan realista es creer que eso no va a ocurrir. Al contrario, el creer eso, el creer que hay algo que nos va a garantizar una vida de X o Y, Z forma, y que cuando lleguemos a eso vamos a poder ser felices, eso nos hace más daño. Eso nos enreda mentalmente. Eso nos da unas reglas del juego que son irreales, que siempre estamos, que siempre nos deja como con ese sentimiento de temor hacia la vida. De por favor, por favor, que todo me salga bien, porque yo no sé qué hacer si las cosas me salen mal. Pero qué ocurre? Qué ocurre? Si en lugar de eso empezamos a despertar a un entendimiento que nos muestra que no importa lo que ocurra en la vida, lo podemos vivir desde un lugar de serenidad, desde un lugar de entendimiento, desde un lugar de paz. y desde un lugar, como lo mencionaba en el título, en el título de este, de este en vivo, desde o con un entendimiento que nos permita tener una perspectiva constructiva y empoderante ante las cosas. Y no digo que le busquemos el lado positivo a las cosas, no necesariamente, porque eso es forzarnos muchas veces a imponer algo cuando nuestro interno nos dice otra cosa. Por eso es que muchas veces esos temas de pensamiento positivo nos generan tanto ruido mental porque van en contra de algo que damos por cierto. Entonces empezamos a generar algo que dice no, pero mírale el lado positivo y la otra parte dice no, pero esto es terrible, no, pero míranos internamente estamos así y de eso no se trata. Cuando empezamos a despertar un entendimiento que nos hace tener una perspectiva mucho más constructiva ante las cosas, le empezamos a perder el miedo a la vida. Empezamos a conectar con la vida misma desde como desde una sincronía, como desde un fluir, como desde una, cuando uno puede apreciar ese sentir de calma y de serenidad ante las cosas, donde las cosas toman, o sea, con esa perspectiva las cosas toman como un sentido ya no personal y ya no de ataque y ya no de agresividad contra nosotros, sino desde un fluir diferente donde las cosas uno dice, ok, esto es lo que está ocurriendo, ¿qué puedo hacer yo al respecto? En lugar de decir no, puede ser, ¿cómo es que me está pasando a mí? Esto se cae en el colmo, esto se acabó, mira, que podamos decir ok, espera un momento, veamos esto con más calma, veamos esto con más neutralidad. Eso es una perspectiva empoderante, porque como decía, si la vida está diseñada para traernos sorpresas, si nuestra existencia acá está diseñada para que tengamos que afrontar diferentes tipos de retos, ¿qué es mejor? ¿Que nos sintamos asustados, que nos sintamos vulnerados, que nos sintamos débiles, que nos sintamos frágiles ante eso? O que podamos tener acceso a una perspectiva que nos muestre algo constructivo, ni siquiera digo positivo, pero constructivo, y no son la misma cosa. Constructivo es, o sea, positivo es mejor, positivo es cuando yo intento buscarle la razón a las cosas, o mira, yo qué sé, mira, me acaban de diagnosticar esto y que uno diga, no, pero mira, eres del lado positivo, por lo menos estás viva, no, pero míralo, por lo menos no tienes cáncer, no, pero... Si eso te surge a ti naturalmente, que realmente lo veas así, buenísimo, pero si lo estás intentando imponer para tentarlo verlo positivamente, es cuando eso empieza a generar una serie de conflictos internos, culpa de, ay, pero por qué yo me quejo por esto, pero por qué sufro por esto otro, es que yo no me debería sentir así cuando hay otros que ni siquiera tienen piernas, no, y es que, pero no, yo tengo que verlo, pues... Es que cuando las cosas son impuestas, tú deberías, deberías sentirte así, deberías pensar así, no se enreda, pero si lo podemos ver desde una perspectiva de, ok, tengo esto, ¿qué puedo hacer al respecto? ¿Hay algo para hacer en este momento? ¿Qué puedo hacer en este momento que me ayude con respecto a esta situación? Hay un cambio de perspectiva, hay un cambio de perspectiva que va a tender a construir, es decir, a ayudarte en esa situación, y que te ayuda a empoderarte porque cuando tenemos esa perspectiva, no importa lo que se viene en este camino, tú empiezas a accesar algo muy poderoso dentro de los seres humanos, que es la capacidad de accesar a una sabiduría que nos dice, ¿sabes qué? Esto realmente no es tan importante, o ¿sabes qué? En este momento estás en duelo, siente ese duelo, ¿sabes qué? En este momento es bueno que hagas esta llamada, ¿sabes qué? En este momento es bueno que te distraigas y no pienses en esto. Ahora, me encantaría, voy a compartir los saludos, pero me encantaría que me dijeran si esto está teniendo sentido, para contarles entonces a qué me refería con esta frase, que tú eres más grande que aquello que te genera ansiedad, porque ahí hay una clave muy importante para llegar a esa perspectiva, para poder tener, y Néstor está haciendo la pregunta, para poder tener esa perspectiva, les voy a decir una clave que es importantísima, que es como fundamental para lograr esa perspectiva, Néstor. Entonces, ya en un momento les voy a decir, pero déjenme saber si esto está teniendo sentido. Tatiana nos cuenta que nos acompaña desde Colombia, qué maravilla, Tatiana. Marta Susana Estigarribia, creo que nunca he pronunciado su apellido. Hola, Marta, qué gusto. Juan Carlos García en Washington State, me encanta ese estado, parece lo máximo. En la Conner he ido muchas veces, en Seattle he ido muchas veces, me parece un sector espectacular. César, en Brasil, qué maravilla, pues disfrutas tus vacaciones. Elizabeth, gracias por estar acá. Elizabeth García también, que nos acompañas desde Antioquia, me imagino. De Yanira, en México. De Yanira, qué maravilla, y creo que nos vas a acompañar en algo muy especial el próximo año. Delia, qué gusto saludarte. Elizabeth también dice, totalmente, Karen, todo es perfecto e impersonal, entenderlo es liberador. Y ya vamos a profundizar en eso. Pero cuéntenme si esto está teniendo sentido, si me dicen sí, no, o alguna pregunta, y ya vamos con la pregunta que está haciendo Néstor, que es súper valiosa. Elia, hola, Elia, qué gusto, en Durango, México, qué bueno que nos acompañes acá. Y Néstor nos hace esta pregunta, ¿qué herramienta utilizamos para cambiar la perspectiva? Pues mira, Néstor, y bueno, aquí me estás. Blanca Rosero, desde Nariño, Colombia, espectacular. Tierra, qué bueno, qué maravilla. Hortensia Gómez, en Georgia, Estados Unidos, qué maravilla. Néstor, también un país espectacular. Pues de Yanira, felices, felices. Estoy súper emocionado que vamos a compartir ese espacio contigo en el Xtreme, Xtreme 2020. Hola, Raisa, gusto saludarte, que estés por acá, estén estos lados, qué bueno. Soy de Argentina, pero vivo en Uruguay. Pues, Marta, qué bueno, muchos saludos a todos los argentinos y a los uruguayos. Maestra, todos visualizamos los problemas de acuerdo a nuestra historia de vida. Ese es un buen punto interesante, César. Y esa es una conversación bien interesante la que estás sacando a relucir. ¿Por qué? Eso puede ser cierto en muchos casos, César. Que de acuerdo a lo que nosotros tenemos como condicionamiento, nos empezamos a acostumbrar a ver las cosas de cierta forma. Súper válido. Entonces, ¿cómo hacemos para romper eso? ¿Cómo hacemos para que nuestra historia no determine ni nuestro presente ni nuestro futuro? ¿Cómo hacemos para tener una perspectiva mucho más constructiva ante las cosas? Ahí está, ahí está la, ahí está el tema. Hola, Vilma, en Los Ángeles, California, también una tierra espectacular. Dice Néstor, además de su pregunta, dice, como tal somos contenedores de lo que sentimos y por tanto más grande que yo. Y fíjate que te voy a decir una cosa también, Néstor, que les voy a dejar con una reflexión muy poderosa. Desde Cartagena, Colombia, tierra espectacular también. Bien, aquí viene el tema. Cuando yo leo una frase como esa, que dice, tú eres más grande que las circunstancias, tú eres más grande que tus problemas, tú eres más grande que aquellos que te generan ansiedad, tú eres más grande que... Muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a escuchar eso como tú, o sea, yo Karen Vega, con tus capacidades, con tu inteligencia, con tus recursos, con tu no sé qué. Ahora, cuando nos lo tomamos tan personal, yo como Karen Vega, yo como Pepe Pérez, yo como Juanita Gómez, yo como ta, 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 esa forma de verlo te va a generar inseguridad, te va a generar fragilidad. ¿Por qué? Porque empieza a generar una conversación personal de, es Karen Vega lo suficientemente inteligente, es Pepito Pérez, la conversación cuando la tienes contigo mismo, contigo misma es, soy yo lo suficientemente valiente, soy yo lo suficientemente capaz, soy yo lo suficientemente inteligente, tengo yo los suficientes recursos. Y como en lo personal, es decir, lo que me corresponde a mí como Karen Vega, o a ti como XX, como eso es limitado, ¿por qué? Porque cualquier cosa en lo personal es limitada, en lo personal me refiero a aquello que uno lo asume como solo de uno, todo es limitado, mi conocimiento es limitado, mis recursos tengo hasta aquí, como Karen Vega. Mis relaciones hasta aquí, las que tengo hoy hasta aquí. Mi valentía, como Karen Vega, tiene límite. Entonces, claro, si yo asumo que esa conversación es personal, de qué tanto yo, como yo, como individuo, qué tanto yo soy más grande que la circunstancia, pues puede ser que algunas cosas sí las pueda manejar, pero muchas cosas no. Porque mis recursos personales como individuo van a llegar hasta aquí y voy a encontrar situaciones que sean mucho más grandes, que desde ahí se vean más grandes, se sientan más grandes. Esa es la realidad del tema. Pero, si empezamos a despertar, si empezamos a despertar, a que tú no eres, tú eres mucho más que esa identidad que has creído que eres, que tú vas mucho más allá a ese concepto individual. Reflexiónalo por un momento. Pero, ¿hacia dónde tendemos a ir? Hacia vernos a nosotros mismos como esos entes individuales que en esa individualidad somos limitados. Pero si nos vamos más allá a decir, yo tengo que ser más allá de ese concepto personal e individual. Porque ese concepto individual y personal viene definido por la historia personal de cada uno, por lo que hemos aprendido, por las creencias, por lo que nos han dicho y hemos creído que es cierto acerca de nosotros, acerca de que es posible y que no es posible. Todo ese personal es un construido y desde ahí intentar ser más grande que las circunstancias es muy difícil. Y siempre vamos a estar en el juego de tengo que ser más, tengo que lograr más, tengo que tener más, yo no soy lo suficientemente llena el espacio, yo no soy lo suficientemente inteligente, yo no soy lo suficientemente vivas, yo no soy lo suficientemente bueno o buena, yo no soy lo suficientemente lo que sea. Desde esa concepción personal eso tiene sentido. Y ahí vamos a estar siempre en una lucha contra la vida y contra las circunstancias. ¿Qué es lo que eres? ¿Qué es lo que eres? ¿Qué es lo que eres? Entonces, ¿dónde está la reflexión más importante de todo esto? Tiene estas características de personalidad y bla, 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 todo eso es limitante, todo eso que en definición te limita y te va a limitar siempre ante las circunstancias de la vida. Pero si dejamos eso aparte y vamos al qué eres, trasciende todos esos conceptos, qué eres. Y el qué eres empieza, el qué eres empieza mucho más profundo, mucho más poderoso. Mucho más profundo, mucho más poderoso. ¿Qué eres más allá de ese concepto de identidad personal? ¿Qué eres mucho más allá de esa historia? ¿Qué eres mucho más allá de toda la carga cultural, de toda la carga social, de toda esa versión de los hechos que se convirtió en tu historia? A nivel esencial, ¿eres expresión de qué? Eres expresión de algo mucho más universal. Eres expresión de algo mucho más grandioso que todo eso. tú eres expresión de vida cuando esa vida misma es un intangible que no podemos delimitar, que no podemos definir incluso, que cualquier definición que le demos a la vida misma, a esa energía, a esa parte intangible nuestra, cualquier definición va a ser una definición aprendida, va a ser una conjetura de alguien. porque no hay forma de que tengamos de que tengamos la forma de definir eso de manera exacta y precisa. La vida, la parte espiritual, la parte intangible, eso universal, eso que nos da vida a todos, no hay forma de definirlo. porque el definirlo por ende trae una limitación, pero además todas las versiones de hecho van a ser conjeturas, conjeturas recientes, conjeturas de hace miles de años, conjeturas culturales. Por eso es que las religiones, hay tanta diferencia en las religiones y todas las religiones dicen esta es la verdad, pero todas dicen una verdad teóricamente diferente. entonces si tú no naciste en esta cultura donde esta religión o donde aquella religión con todo el respeto del caso, donde no fuera esa y hubieses nacido en otra locación donde la otra religión era lo más preponderante, tendrías una versión diferente. Entonces, alejémonos de todo eso y vamos a lo más universal que de por sí mismo no es definible. Pero tenemos tenemos una tenemos como una una idea tenemos como algo que desde el inicio de nosotros como especie nos ha llevado a en algunas culturas a adorar el sol, en otras a buscar la concepción de un dios, en otras a buscar refugio o buscar alivio, buscar esperanza en algo más grande que nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos ese instinto de saber que trascendemos o que hay algo que trasciende eso personal. Pero ¿qué pasa si nosotros mismos siendo expresión de eso somos aquello que trasciende eso personal? ¿Sí? Cuando empezamos a notar lo que somos esencialmente más allá de todas esas ideas, empezamos a dar cuenta que claro, claro que tenemos que ser más grandes que cualquier circunstancia, claro que nuestra esencia puede experimentar diferentes circunstancias, pero en sí misma va a ser igual de grandiosa a pesar de que experimente circunstancias muy retantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa para aquellos que yo creo que de una u otra forma seremos todos que hemos enfrentado situaciones muy retantes? Empezamos a ver que las vivimos desde lo humano, desde lo físico, desde esta experiencia personal, la vimos intensamente, la sentimos, la lloramos, lo que sea y después que empezamos a ver que son como esos cauchos que se estiran y se estiran pero eventualmente con el tiempo empiezan a regresar. ¿Por qué? Porque esa parte espiritual la empezamos a notar más, volvemos a callar un poco todo ese ruido intenso, mental que nos dice esto es terrible, no puede ser que me haya pasado y eso empieza a calmarse y volvemos a ese estado de esa calma, de esa perspectiva y demás. Entonces, ¿cómo lograr encontrar esas perspectivas nuevamente? Cuando nos damos esos espacios de dejar de conversar tan intensamente con todo lo que damos por cierto y con todo lo que pensamos a nivel individual, a nivel individual, todo lo que pensamos a nivel individual para darle espacio a algo que nos vuelve a decir ¿sabes qué? Yo como ser no soy mis definiciones, no soy mis ideas, no soy lo que he aprendido, acá hay algo más. Puede ser que en este momento no lo vea, pero tiene que estar ahí. El hecho de que yo tenga una, de que tenga vida, vida desde, desde el sentido de que trasciendo el ser un conjunto de tejidos, huesos, células, el que hay algo más intangible ahí, por ahí va la respuesta a esa perspectiva. El acordarte, el redescubrir lo que eres, dejando al lado lo de quién crees que eres para volver a qué es lo que soy, de qué estoy hecho o hecha. ¿Cuál es mi materia prima esencial? Esencial, es decir, no lo que he creído que soy. No todo lo que doy, por cierto, sino algo más esencial, por ahí empieza a surgir una perspectiva. ¿Sí tiene sentido? Déjenme saber si tiene sentido. Y voy a, voy a compartir algunos comentarios que están por acá. Hola, Sonia de la Peña, qué gusto saludarte también por acá. Él ya dice, tiene mucho sentido, Karen, el notar que las experiencias se viven de adentro hacia afuera me hace sentir el poder sobre mi vida, no sobre las circunstancias externas, pero sí sobre la forma de experimentarlas. Qué bueno ella, excelente. Muchas gracias. Jenny Hansen, qué gusto saludarte por estos lados y tú por allá en las tierras mexicanas. Armín, Daniel, qué bueno verte siempre por acá desde Paraguay. Y fíjate que, César, ese tema del miedo a fracasar viene de esos grandes malentendidos de lo que creemos que está en juego en nuestra vida porque constantemente creemos que nos tiene que salir esto bien porque o si no va a implicar esto de mí, va a decir esto de mí, significa esto de mí y ahí es un enredo que no es cierto. Son todas las conjeturas culturales que hemos aprendido y que hemos dado por ciertas sin quererlo. La Alexandra Carrera en Quito, Ecuador, en la mitad del mundo, qué gusto saludarte. Rafaela dice, en cuanto a la religión hay una sola, que las personas desorientadas no la reconozcan es porque no se encuentran a sí mismas. Gracias, Rafaela, por participar. Marta Susana dice, ¿por qué la humanidad está como está? Es porque lo pusimos a Dios en último lugar. Dios siempre es más grande que nuestros problemas y situaciones, solo tenemos que volvernos al que nos creó, a imagen y semejanza. Gracias, Marta Susana. Por participar. Pues me encantaría que pudiesen notar el, si dejan de lado, si dejas de lado un poco lo que ya has dado por cierto por tanto tiempo, a todos en general, porque todos estamos, hemos estado acostumbrados a repetirnos lo mismo constantemente y a querer confirmarlo. Entonces, qué bueno que podamos abrirnos un poco a, espera, déjame ver hacia dónde me lleva esta conversación si pongo de lado todo lo que he dado por cierto. a ver qué sale a relucir y ahí te garantizo que vas a empezar a encontrar un espacio muy poderoso dentro de ti que va a empezar a guiarte. Entonces, pues, eso quería compartir hoy con todos ustedes y primero, gracias por estar acá, gracias por comentar, siempre mil y mil gracias por comentar, por darle me gusta, por compartirlo con otros también, qué bueno que podamos seguir teniendo estas conversaciones, ampliando estas conversaciones, más que cualquier otra cosa, que puedas reflexionar sobre esto y empezar a notar algo desde dentro de ti que te puede ser muy, muy útil en tu vida. ¿De acuerdo? Y un anuncio para aquellas personas que tenemos una clase mañana en, venga, les digo, 12, 12 menos 3, en 9 horas, para no enredarme con los horarios. En esta misma página encuentran una invitación a una masterclass que vamos a dictar con Gabriela Maldonado totalmente gratis, o sea, que si quieren participar y quieren invitar a otros bien puedan, solamente busquen la clase aquí abajo en la página de estar en alguna parte del anuncio, ahí se pueden registrar para que Facebook les recuerde. La clase es cómo ser, cómo contribuir a la vida de otros, cómo ser un agente de bienestar, un agente de paz en medio de tormentas. En medio de tormentas pueden ser en medio de tragedias, en medio de situaciones retantes, en medio de cómo tú puedes ser un agente de paz, de bienestar para ayudar a transformar el mundo. Entonces mañana en nueve horas, bueno, menos de nueve horas, en ocho horas y cuarenta minutos, creo. Aquí mismo lo encuentro. Mañana jueves vamos a estar al aire totalmente gratis, nuevamente una masterclass para que se pares una hora y media de tu tiempo, ojalá lo puedas ver. Si no puedes estar, visita la página luego que va a estar la grabación, entonces para que la aproveches, ¿de acuerdo? Y bueno, pues nos encontramos mañana, nos seguimos encontrando a todos los ICGs que están acá. Mil gracias por hacer esto posible y nos seguimos encontrando por acá. Mil gracias por seguirnos, por compartir, etcétera, etcétera. Un beso grandote a todos, ojalá esto les sea de gran utilidad. Déjenme sus comentarios acá mismo. Gracias, feliz día.